Somos Jacobo, Marta y Sofía y tenemos miles de seguidores, pero no de los que dan like, sino de los que siguen nuestros consejos para influir positivamente en el entorno y en las personas. Yo soy Jacobo y lo comparto todo, recetas de cocina, cuidado de animales y hasta libros. Y he descubierto una red social que no va a demostrar la última novela que he leído, sino de llevar la lectura a las zonas más recónditas. Que no consiste en subir mis fotos para presumir de huerto urbano, sino de seguir a Miguel hasta su campo para ayudarle con la cosecha. Y donde presumir de mi último baile en mis redes no es lo importante. Lo importante es bailar con Paula. Te presentamos la red social más social, la que formamos las personas voluntarias de Cruz Roja. Un lugar donde además de compartir nuestras pasiones, seguiremos impulsando el desarrollo de la España despoblada, conectando con sus habitantes, poniendo en valor sus tradiciones, colaborando para conservar su patrimonio o atendiendo a las necesidades de las personas. vulnerables. Síguenos y únete ya a la red social más social, con la que compartir tu tiempo ayudando a las zonas despobladas a conectar con el resto de la sociedad.